En este video te voy a explicar cómo invertir en el SP500 para principiantes. El SP500 es el fondo indexado que mayor rendimiento ha dado año tras año. Ha dado un 10.15% para ser exacto. Esto significa que si hubiese invertido $1,000 en el año 2000, hubiese hecho aportaciones de $100 cada mes, tu total invertido al día de hoy sería más de $28,000. Pero el saldo final de tu inversión sería más de $110,000. En este video te voy a explicar cómo tú puedes invertir en las 500 compañías de los Estados Unidos haciendo un solo clic. Y obviamente, cómo puedes estar diversificado para lograr ser exitoso como inversionista. Efectivamente, el SP500 es el índice en el que las empresas líderes dentro de los Estados Unidos cotizan. Estamos hablando de compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Berkowitz, Haraway, McDonald's, Johnson & Johnson, Walmart, entre otras compañías. Como puedes ver, son compañías en diferentes sectores. Apple está en tecnología y McDonald's está en consumidor. Básicamente, esto te permite estar diversificado y asegurar unos buenos rendimientos. Porque si hay un año que en el sector de tecnología le va mal, como ha pasado el año pasado, pues el sector de energía era el que mayor rendimiento estaba dando. Y así puedes compensar tu inversión. Además, el SP500 es constante en sus movimientos, evaluando las empresas con mejor rendimiento. Así que ellos siempre están rotando ciertas compañías y sacando algunas dentro del SP500. Por ejemplo, una compañía reciente que se unió al SP500 fue Tesla. Y Tesla ahora hace un aporte grandísimo en el rendimiento de lo que es el S&P. Ahora, vamos a poner el ejemplo de Apple, que es uno de los mayores pesos dentro del SP500. Porque es la compañía con mayor capitalización dentro de los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con capitalización de mercado? Es que Apple es la empresa con más valor, teniendo en cuenta los números de acciones y el precio en donde se encuentra la acción. Es decir, es la compañía más grande en este momento. Pero si el día de mañana la capitalización de Apple cae porque las acciones pierden valor, automáticamente el SP500 le da más peso dentro del índice a las siguientes compañías que tienen mayor tamaño. Por ejemplo, Microsoft y así sucesivamente. Los grandes inversionistas como Warren Buffett recomiendan invertir en fondos indexados porque considera que esto es una inversión completamente pasiva. Puede ser la mejor opción para muchos inversionistas que no quieren estar todo el tiempo en la computadora y que no quieren estar estancados verificando hacia dónde se va a mover. Otro tipo de inversiones como el day trading conlleva mucho más riesgo y tienen que tener el tiempo para estudiar su movimiento y también para poder ser rentable. Por eso yo les digo siempre a mis estudiantes, si usted no es rentable dentro de la bolsa de valores o usted no está dejando un mayor rendimiento con un fondo indexado, es decir, usted no supera un 10% de rendimiento anualmente por su propia cuenta, está perdiendo el tiempo. Cuando hablamos de términos económicos, muchas veces los fondos cuando hacen su acercamiento a clientes para adquirir clientes, muchas veces ellos dicen, we beat the market. Nosotros como institución, we beat the market. ¿Qué significa esto? Que nuestro fondo dejó mayor rendimiento que el S&P. Y así te pueden convencer porque si el S&P 500 está dejando un 10% año tras año, y cuando decimos año tras año, cojadlo suave. El año pasado el mercado fue negativo, sí, pero el anterior dejó un 34% y si nosotros lo globalizamos, es un 10%. Si usted no está dejando mayor de un rendimiento de un 10% en sus inversiones, pues puede ser que esto se convierta en una gran alternativa porque está automatizando, como quien dice, tus inversiones a largo plazo. Y lo mejor de todo, es que está diversificado en 500 compañías. Estamos hablando que está invirtiendo en el índice más poderoso del mundo entero. Que si esas 500 compañías quiebran a la misma vez, que es completamente imposible, significa que la economía del mundo completo se destruiría. Porque estamos hablando de compañías que nosotros usamos a diario. Muchas veces cuando nosotros vemos compañías como Colgate, que es la que nosotros nos cepillamos los dientes, esa compañía no cotiza dentro de la bolsa de valores, pero sí Johnson & Johnson. El papel de baño, entre otras cosas. Muchas veces cuando usted va a los centros comerciales y usted va a utilizar un producto, ese producto, por ejemplo, si usted está en el Carrefour en España y usted está viendo un producto particularmente, ese producto puede cotizar dentro de la bolsa de valores, ya sea de España o de Estados Unidos. Usted está diversificado entre las mejores empresas que ya han pasado por un requerimiento. O sea, que para tú estar en el SP500 tienes que cumplir con unas regulaciones. Así que te permite a ti como inversionista estar más seguro con tu dinero porque sabes que las compañías que están ahí están siendo fiscalizadas año tras año o trimestre tras trimestre. Y eso es un adelanto muy positivo cuando hablamos de los mercados financieros. Cómo nuestras compañías están siendo fiscalizadas para así nosotros saber si la compañía en que estamos invirtiendo es buena o es mala. Pero al menos estamos invirtiendo en 500 empresas y que las 500 compañías se vayan a quiebra en un solo tiempo. Vamos a decir que es poco probable, menos de un por ciento. En este video te quiero mostrar que yo creo en la inversión inteligente y persigo los rendimientos de diferentes formas en los mercados financieros. Así que con esto dicho, quiero mostrarte paso a paso cómo tú puedes invertir en un fondo indexado desde tu cuenta de corretaje. Así que vamos a movernos entonces a explicar dos tipos de index fund o fondos indexados que nos pueden ayudar a invertir y estar diversificados. Vamos allá. Lo primero que quiero hacer es hacerle unas anotaciones. Esta página que ustedes ven es Morningstar. Esto es tremenda herramienta que usted puede utilizar. Así que usted puede ir a Morningstar y usted primero va a verificar su índice. En qué índice usted quiere invertir. Vamos a ir al SPI, que es el SP500. Este es el indexado. Y dentro del indexado nosotros vamos a ver lo que es la gráfica o el precio en que se encuentra, el performance, que es cuánto ha sido el rendimiento de este fondo año tras año, la sustentabilidad, el riesgo y el precio. Vamos a ir al riesgo, vamos a empezar en riesgo. Y esto entra, ¿verdad? Como quien dice, a preguntarte, ¿cuál es el riesgo versus la categoría? Pues es promedio. El retorno versus la categoría es por encima del promedio. Cosas que a mí me gustaría que ustedes puedan ver es que este fondo indexado tiene lo que es la desviación estándar. La desviación estándar es más o menos cuánto usted puede ganar en un año en este fondo y cuánto es lo menos, lo peor que usted puede tener de rendimiento en un año. Básicamente, aquí es 17.74. Si en un año usted puede hacer un 17% o usted puede caer un 17%. Significa que en un año usted no va a perder el 100% de su cuenta. Así que usted está ahí bastante claro y entiende cómo funciona. Así que es bien importante nosotros poder ver lo que es la desviación estándar. El drawdown máximo que ha tenido este fondo indexado ha sido de 23.87. O sea, es lo más alto que ha tenido históricamente. Y este drawdown duró nueve meses. Significa que tuvo negativo este índice o este fondo indexado durante nueve meses. Fue en enero 1 y terminó en septiembre 30 del 2022. Ahora, vamos a ir un momentito al performance. Que son los rendimientos. Si usted ve, esta es la gráfica del índice como tal, del SPY y de categorizado. O sea, ¿qué significa esto? Que si usted lo quiere hacer por su propia cuenta, este ha sido el rendimiento versus lo que ha dejado el SPY. Ok, vamos a hablar de los rendimientos. Esto ha sido año tras año. Tenemos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 y la fecha de hoy. Si ustedes ven, durante el 2013 tuvo un 32% de rendimiento, 2014 un 13%, 2015 un 1%, 2016 un 12% de rendimiento, un 21%, en el 2018 un negativo 4%, 2019 un 31% maravilloso, 2020 un 18%, 2021 un 28 y el año pasado un negativo 18%, pero ya este año va por un 13.87. Ok, ¿qué es eso? Vamos a ir a la calculadora. Eso significa que si usted hubiese invertido, vamos a ir a la calculadora. Eso significa que si usted hubiese invertido, vamos a ponerle que usted hubiese invertido 10 mil dólares, ¿verdad? Vamos a multiplicarlo por, vamos a ponerle el 2021 que fue .28, usted hubiese hecho 2.800 dólares. Estamos hablando que su cuenta estuviese en 12.800 dólares, básicamente en un año. Obviamente, si nosotros utilizamos esto anualizado, usted seguramente en su cuenta estuviese en 24.000, 30.000 dólares versus si nosotros lo utilizamos con una cuenta de ahorro. Si nosotros nos vamos a una cuenta de ahorro, una cuenta de ahorro te deja .01%. Muchas veces en Puerto Rico le dicen .bicicleta, ¿verdad? Porque no tiene ningún tipo de rendimiento. Usted deposita 10.000 dólares en una cuenta de ahorro y lo más seguro, usted va a tener 10.000 al cabo de los años .02 centavos y te dieron 2 centavos de rendimiento. Ahora, si nosotros comparamos esto con el S&P 500, te dejó 2.800. Pero mírate esto, el banco utiliza .10.000 dólares. En estos mercados se puede perder dinero. Sí, como tú también estás perdiendo dinero, en tu cuenta de ahorro todos los días y no lo estás viendo. ¿Por qué? Porque ven los 10.000 dólares. Pero esos mismos 10.000 dólares, si usted lo deja ahí por 5 años y usted lo quiere utilizar para un down payment en su propiedad, usted quiere comprar una propiedad y utilizar eso como un principal. Usted quiere utilizar esos 10.000 dólares para comprarse un carro. Esos 10.000 dólares no van a valer lo mismo que valen hoy en 5 años. Y entonces ahí es que empieza la problemática. Cuando no tenemos bien claro definido cómo funcionan los mecanismos financieros. Y por nosotros entender que nuestro dinero está seguro, nos convencemos de que esto no es una alternativa para todo el mundo y esto no sirve. Ok. Ok. Vamos a hablar de las inversiones como tal. El mayor problema de las personas es que no conocen o no entienden lo que es el riesgo. Muchas personas entienden los rendimientos. Pocas personas entienden el riesgo que lleva. Y cómo tú puedes diversificar tu riesgo. Cómo tú puedes combatirlo. Por ejemplo, te compraste una propiedad, vives en un lugar donde hay muchos huracanes y no compraste un seguro para huracanes y la propiedad se la llevó el huracán. ¿Qué va a pasar? Usted perdió la propiedad, usted perdió el dinero. Pero era fácil comprar un seguro para esa propiedad y así usted estaba cubierto. Por eso muchas veces cuando lo entendemos el riesgo no entendemos cómo ejecutarlo. ¿Está bien? Así que básicamente aquí es que está lo que es el rendimiento que ha tenido. Por último, vamos a explicar el porfolio. Para que ustedes vean, este porfolio está dentro de las compañías grandes y está entre Build y está entre Growth. Ok. Para que ustedes puedan ver en qué fondos usted está invirtiendo o cómo usted está diversificado. Un 2% está en materiales, un 10% en consumer cyclical, 12% en finanzas, un 2% en real estate, un 28% en tecnología y un 13% en salud. ¿Cuáles son las compañías que más aguanta este fondo? Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla. Entre esas compañías. Ahora está el Spike, que es un fondo indexado y ya mismo te voy a enseñar cómo comprarlo. Y tenemos el VOO, que es de Vanguard. Uno es de Spiders y otro es de Vanguard. Aquí vamos a ver cuál ha sido el rendimiento que ha tenido. El VOO ha dejado un 37%, 37,039, que es el punto donde la diferencia entre el mercado y el SPY, si usted ve, es de, vamos a ir allá, vamos a ir allá, vamos a ir allá, de 36. O sea que el VOO ha dejado, ha dejado, ha dejado mayor rendimiento. Si nosotros vamos a ver los performance, un 28%, un 18, un 31, un 4%, un 21, un 12, un 1. O sea que básicamente solamente dos años tuvo negativo. Ahora, si nosotros analizamos el fondo como tal, vamos a ir al portfolio. Aquí está de la siguiente manera. No tienen un 28% de tecnología, tienen un 26 y están diversificados en comunicación, en consumer cyclical, un 12% en finanzas y un 14% en healthcare. Eso en healthcare, le subieron un poquito más. ¿Qué compañías tienen aquí? NVIDIA, Amazon, Apple, Alphabet, Berkish, Haraway. Y tú puedes ver cuándo fue que compraron por primera vez esa acción, este fondo. Por ejemplo, este fondo tiene un 7% en Apple. O sea, básicamente, por ejemplo, por cada 100 dólares, usted tiene 7 dólares invertidos en Apple en este fondo si lo compra. ¿Está bien? ¿Y cuál es el market value a abril 30 de Apple en este fondo? ¿Ok? Ahora, vamos entonces a ir a la plataforma de Tinkerswim y vamos a buscar lo que es el BOO. ¿Ok? Esta plataforma que usted está viendo es lo que es la plataforma de Tinkerswim, la plataforma donde yo compro y vendo. Y si usted no sabe cómo funciona esta plataforma, puede irse, puede irse a un tutorial que yo tengo de cómo utilizar Tinkerswim aquí en la parte de arribita. Vamos a ir a Active Trader. En Active Trader, o también puedo ir a Trade y puedo decir, ok, yo quiero comprar una acción del BOO. Básicamente va a costar 400 dólares. Eso yo le doy aquí y le puedo dar Buy Market. Y vamos a ir aquí para que ustedes puedan ver en cuánto voy hasta arriba y estoy abajo. Voy a ir al Open y le voy a dar Comprar. Vamos a darle Comprar. Y automáticamente ya yo tengo una posición en el SPY. O bueno, en el BOO. Básicamente en el SP500. Y usted ve cómo ya mi cuenta empieza a subir o a bajar. Por ejemplo, yo me puedo ir al SPY. ¿Ok? Y yo puedo también darle Buy Market. Y ya oficialmente estoy diversificado en dos fondos indexados. Si usted ve, ya me está dejando un 8 centavos, 13 centavos, 22 centavos, por ejemplo. Y ya yo vendí. Por ejemplo, se supone que esto es una inversión a largo plazo. Está bien. Obviamente esta plataforma que yo estoy utilizando, la que yo utilizo para invertir a largo plazo. Yo utilizo otra cuenta. Que tengo acá un manager y está pendiente a mi cuenta, entre otras cosas. Pero si usted ve, yo invertí 400 dólares versus acá 435 y aquí 400 dólares. Básicamente estoy 21 centavos arriba. Para que usted vea cómo esto se va cambiando en tiempo real. Y así usted ya compra el SP500 y está oficialmente diversificado. Ya tengo 400 dólares invertidos y oficialmente estoy 30 centavos arriba. O sea, vamos a ponerle que hoy termine un dólar arriba. ¿Verdad? Vamos a ver cuánto es. Tenemos 400. Básicamente 4 dólares para yo lograr un por ciento de rendimiento ya. Ahora mismo como yo me encuentro con 400 dólares en un banco, no me deja esta cantidad. Ahora mismo no me deja esa cantidad. Y tú puedes venir aquí fácilmente. Verla y vendí. Con el dinero que yo acabo de invertir, que fueron 400 dólares, el banco a mí no me va a dejar 14 centavos. O sea, básicamente para que ustedes vean cómo funcionan los mercados financieros. ¿Ok? Y así usted se convierte en un inversionista. Esto no es para que usted la esté intercambiando, vendiendo y comprando, vendiendo y comprando. Esto es, como dice Warren Buffett, comprar y adormirnos que se acabó lo que se daba. Así que así es que se invierte de manera inteligente. Y si quieres aprender más, recuerda suscribirte y darle like a este video. Espero que te haya gustado. Y si llegamos a los 500 views en poco tiempo, voy a estar lanzando un curso completamente gratis aquí en mi canal de YouTube. Cómo invertir en los fondos indexados y en los ETFs de una manera segura y cómo hacerlo en tiempo real. Nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!